Aarón Rodríguez tiene todos los detalles de este suceso realmente terrible. Aarón, buenas noches. Muy buenas noches, Eli. Varias horas de diligencia del interior de la de Pingricho, Ríos, Barranco, de parte de estas dos mujeres que denunciaron a esta persona que les echó fuego cuando se encontraban trabajando el día de ayer a las seis de la tarde. El agresor responde al nombre de Jesús Cárdenas Gutiérrez y él llegó para reclamar a una de ellas, cuya identidad vamos a proteger, porque ha pedido, por favor, cuando intentamos conversar con ella al interior, que no revelemos imágenes de ella por miedo a represalias. Sin embargo, nos contó que esta persona llegó a reclamarles una expareja con la que habían terminado hace ya varios meses, pero que tenía tiempo hostigándole en el puesto de venta de cosas usadas que tiene en la avenida Próceles, aquí en el asentamiento humano Tupac Amaru, en Chorrillos. El señor le echó gasolina, intentó quemarla, felizmente no pudo y gracias a una rápida acción de la Policía Nacional de la Comisaría de Mateo Pumacau, él fue detenido y traído a la de PINCRI, en donde permanece desde el día de ayer y las dos mujeres están sentando la denuncia desde horas de la mañana y en este momento se encuentran conversando con la fiscal. Le hemos ido al lugar en donde ocurrieron los hechos. Es una calle en donde se venden productos usados, como una cachina aquí en Chorrillos, y testigos del hecho del día de ayer nos confirmaron lo ocurrido. Vamos a escuchar sus declaraciones. Lo que pasa es que ha venido el señor y le rochó gasolina. La señora no la encendió porque el encendedor no prendía. Eso es lo que sea, no prendía. Y si no, supuestamente me interrán contando ya con otras víctimas más. Una tragedia. Una tragedia. Las personas de acá vecinos nomás son de ellos. Creo que lo que tengo al revés son parejas, o sea, han terminado, parece. Pero el señor, siempre venía a molestarlo, la señora. Siempre venía a molestarlo. Si no fuera porque el encendedor te ha fallado, no se prendió nada más. Si no, voy a pasar una desgracia porque acá hay tíner, hay pintura, hay varias cositas. La vecina acá acostó, se metió porque al rocear empezó a rocear a todo el mundo. O sea, los puestos, ¿no? Hay dos puestos pegados ahí. Empezó a rocear y eso ha sido todo. Y si no, que el encendedor falló y no se prendió nada. Terrible, terrible, Aarón. Porque lo que llevamos de años, 110 mujeres han perdido la vida a causa de actos feminicidas. Es una situación realmente peligrosa y esto fue un intento claramente de feminicidio. Cuéntanos, ¿cuáles son las diligencias que van a proceder tras detener a este sujeto que ya, al parecer, tenía antecedentes? Bueno, el va a mantenerse aquí. Tenemos entendido que la diligencia es con la fiscal, es decir, el interrogatorio a las personas ya está acabando. Estamos esperando que en cualquier momento puedan salir las dos mujeres para que puedan conversar con nosotros y comentarnos el hecho. Y felizmente puedan también, como te digo, conversar con nosotros porque si no hubiera fallado el encendedor, como indicaron los testigos, otra sería la historia. Estaríamos recordando trágicos hechos lamentables, como por ejemplo el intento, bueno, el feminicidio de Aby Ágreda, muy recordado hace un par de años cuando fue quemada por un sujeto que la hostigaba. En otra ocasión, el año antepasado, también una mujer que fue quemada y prendida a fuego en el asentamiento Manuela Pólvora en La Victoria y así muchos casos similares, no solamente de sujetos con desequilibrios mentales que queman a mujeres, sino también por parte de personas que matan a mujeres. Tú bien lo has dicho, un alto número de feminicidios en el Perú, lamentablemente, en lo que va del año. Perfecto, perfecto, Aarón. Muchísimas gracias por tu informe verdaderamente completo y qué importante la prevención. Y que la ministra de la Mujer, por qué no, brindarle un apoyo a estas mujeres que están realmente traumatizadas por el momento tan dramático que vivieron ayer. Menos mal que el final no fue trágico como podría haber ocurrido. Muchísimas gracias, Aarón, nuevamente. Y nosotros hacemos una pequeña pausa en 24 horas, edición de los sábados, pero al regreso...